Esto no puede ser, señor. Por favor, es que no puede ser. Cálmese ya, hombre. Por favor, cálmese, señora, hombre. Pásele, joven. ¿Qué pasó, licenciado? Aquí están los papeles. ¿Qué pasó? Otra vez los mismos papeles, Rafaelito. ¿Hace cuánto tiempo vino usted? El año pasado. ¿El año pasado? Bueno, pues mire, véngase el año que entra. En la mañana o en la tarde. Al mediodía, órale. ¿Eh? ¿Seguro? Seguro, hombre, se lo prometo. Bueno, gracias. Sí, ándale. Nada más que prometo por mí antes de venir para que no venga padre, porque me voy de vacaciones o estoy, este... ¡Ya, ya, ya, señor! Por favor, ya. No me grite, ¿eh? Losríqueme el tono de vos porque estoy hablando de la máxima autoridad. Calmadita. ¿Cuántos hace diez? Esperamos, órale. ¿Ya? Hoy en cinco. Hoy en ocho. Pues no sabe cortar. ¿Ya? Ya. Ah, ya. Usted no sabe lo que cuesta el tiempo en televisión, ¿verdad? Ahora sí. Ya puede usted hacer de manera sosegada la exposición de los hechos. Repito. Baje la voz. Iba yo circulando en este... Cuando fui detenida por este par de indígenas, ¿sí? ¿Qué afirman que mi carro es robado? ¿Se fijan que eso era imposible, señor? Porque yo lo compré y además tengo modo de comprobarlo. ¿Sí? ¿Es eso cierto, Vasconcelos? Afirmativo 10-14, mi comandante. Ahí está. ¿Ves? Necios, necios, señor, con que no. Ay, que había salido de su mugrosa computadora que mi carro estaba registrado como robado. Y eso no es cierto porque yo lo compré. Yo lo compré. Y además yo nunca lo he reportado, señor. Calmadita, calmadita. Porque de verdad te dios que yo sí lo asurto. Espérenme. Hoy te lo verificamos en la computadora. ¿Qué placas son? C, E, N. C. C de casa. C, E. ¿Y qué más? N. ¿Qué no es esa una estación de televisión? No, señor. Ah. C, N. 8, 1, 1. 8, 11. Ahí está. ¿Verdad que ese es un error, señor? En efecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un par de babosos. No, 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 señora. En efecto, el coche está reportado robado. Es un auto robado. Llévensela. ¿Qué? ¿Tiene usted derecho a una llamada? Sí, señora. Pero no se apure porque si es la primera vez que delinque usted y su sofogado se pone almeja, sale usted con una fianza. ¿Qué? Sí. ¡Ese auto es mío, señor! Yo tengo la factura. Es más, ya no tardan en traérmela. Señorito, por favor, mire, si aparece en la computadora, ¿qué quiere que yo? ¡Vaga! El sistema costó 27 millones de dólares. Ahora, ¿va a estar seguro que no sirve? ¡Pues no sirve! ¡Pues no sirve usted! ¡Lo te quiero decir! ¡Esta bola de babosos! En lugar de andar persiguiendo a los delincuentes, andan molestando a la gente decente, honrada, a los ciudadanos buenos como yo. ¡Maldita sea! ¡Eso pasa en todas, en todas las delegaciones! ¡Ya no más de entrada! ¿Qué es lo que sucede? ¡Ay! Los señores delincuentes tienen más protección que uno que es un ciudadano decente y honrado. Y las diputadas, hay aplastadotes, bien gracias, hay. Bien no perder a México en la tele. ¿Por qué no se ponen a legislar? A ver... ¿Todo eso? Todo eso lo va a hundir. No se meten a problemas. Es la cuarta vez que se lo advierto. ¡Advierto! Ignorante. Ah, ¿sí? ¿Y frutos a la autoridad? ¡Y no voy a bajar el tono de más! ¡Y no me voy a callar, fíjate! ¡No me callo, porque eso se tiene que saber! ¡Faltaba más! ¡Las goceros! Ahí está. Ordurrica, horcasitas, pónganla a la señora, pónganla con las... sexos fervidoras. ¿Qué? San Felipe, ¿se va a notar la diferencia? Es una peladota, pelangocha. ¡El chibeto, el chibeto, el carado, babado! ¡Dítenmela! ¡Dos frutos a la autoridad, nuevamente! Resistencia al arresto. Y mentada de madre. Eso no me lo dijo, pero lo pongo de una vez por chiladuz, por pelada. ¡Suélteme! A ver, dígame una cosa, suélteme. Perdón, ¿cuánto cuesta una mentada de madre? Pues anda entre los mil y dos mil pesos, depende del lugar y el tono. Espérame tantito. Aquí hay cuatro mil. Y dos veces vaya usted y mingue a su chale. Ya está escrito, ya está escrito. Sígale. A ver quién gana. Ya llévesela. Llévesela. ¡Qué bolas de corruptos! Eso me saco por venir a las delegaciones para actuar como un agente decente. ¡Ratas! 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 ¡Llévesela! ¡Llévesela! ¡Qué barbaridad! Todos nosotros... Todos... A ver si... A ver si vale la pena que le represen a una sujefecita, ¿verdad? A ver si vale la pena que le represen a una sujefecita, ¿verdad? A ver si vale la pena que le represen a una sujefecita, ¿verdad? Gracias.